Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salata Saluda en el amor de Jesucristo Llegando de un culto americano, porque yo voy a iglesias americanas Sucesivamente, que estamos celebrando en la ciudad de New York City Y alrededor, en Florida hay muchos estados El día de Memorial Day Que día es ese, un día que le celebran ese día a quien? A los muertos A los muertos Y tu dirás, como a los muertos? Bueno, porque la gente ya no hayan que hacer Vemos que hoy todo el mundo está en la jerseca Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Entonces todo el mundo lo tiene El negocio es alabado O sea, no me tremendo cultazo Échale Y vamos para la casa Negra, tu sabes una cosa Pa donde nosotros vamos mañana Y la mujer le dice Ay yo no se mi amor Vámonos para el parque Vámonos para allá Para la montaña del oso Si, vámonos para el parque Vámonos para el museo Vámonos para el parque a cambiar Y vuelven en el doce Todo el mundo empaca Y busca la maleta Ay, no puedo poner esta maleta Está bien Está bien, pensá Ay si nos vamos a gozar Para el parque Todo el mundo cargando su maleta A gozarse el día lunes El día de Memorial Day Y esas son todas las iglesias Los pastores y los evangelistas Y esas cosas En el domingo Ahora van par los parques Que lenda Y el diablo de la luz Entonces Tú dirás Ay hermana no me critiques Que la crítica es del diablo Muchas veces cuando yo estoy en las redes sociales Que viene siendo internet Yo te traigo el premio La predicación De la casa Y tú dirás ¿Por qué? Porque yo no soy tan gloriosa Yo voy al sitio Donde me están cogiendo los videos A mí con cámara Y yo No te los traigo Porque a mí no me gusta Y tú dirás Este Pero yo no Yo tengo mis videos con muchas cámaras Para que todo el mundo sepa Que yo voy a iglesias grandes Y tú sabes cuáles son las iglesias grandes Las bautistas Yo voy a todas A todas A ver que para que tú veas Todo el mundo me conoce Pero yo no me van a glorio Porque la gloria es para Dios Pero veo Que tú te vas a tener echando a mí Y dices Es una basura echando Eso no sirve Esa hermana está criticando a mí Y a predicando de la casa Y criticando Que lo estoy criticando Que yo estoy diciendo Me muevo a mi ser Es mañana Y todo el mundo va a cogerle En completo Que va a hacer de fiesta Para gozarse ¿No verdad? Pero mañana Si Dios lo permite Todo el mundo va para qué? A los parques Para la gran aventura Entonces ¿Qué es lo que celebra México? El día de los muertos Y tú dices No, si México lo celebra también Entonces Estamos haciendo la misma cosa Que la gente hace en el mundo Celebramos los días de los muertos Entonces Estamos haciendo idolatría a Dios No a Jesús A Dios Porque muchos dicen Jesús Jesús era un profeta Que vino a la tierra A hacer el trabajo De Dios Estamos hablando de Dios No de Jesús ahora De Dios Y dice Son una sola Pues Dios nada más Estoy hablando ahora Porque usó al hijo Porque viniera abajo Y murió Y entonces Tuvo que resucitar Sucesivamente Y irse hacia el cielo ¿No verdad? Que viene siendo Dios mismo Que se transforma como él quiere Entonces Estamos hablando aquí Realidad Entonces Tú me vas a criticar a mí Si yo vengo al culto tuyo Y vengo Toda Como dicen por ahí Muchas pulseras Mucho Mucho Chen aquí Mucha pantalla Pinta aquí Toda Y tú vas a decir Uy, qué clase de predicador es esa Esa mujer más perdida que el diablo Pero nos vamos a las redes sociales Viene siendo YouTube Y tú consigues Que el pastorato no consigue Que está en el altar Tu ambas de pintura De pintar Te está diciendo La vez de todo el mundo Aleluya Para mí es eso Échale para mí ¿Verdad? Y la Biblia dice Que sin santidad La debiera Dios ¿Verdad? Pero todo el mundo Le va a dar una gloria Te estamos hablando Que de memoria es Dios Ahora El diablo es diablo Porque dio los despojos de arriba Porque desea que la gloria del Señor ¿Verdad? Ok Entonces Si tú provocas Los demonios Los demonios vienen Y se vienen Y se te meten a ti Dentro del cuerpo A mí Yo soy tanto costoso A mí no se me meten No Oh sure ¿Qué tú estás haciendo El día lunes? Memorize Y da para la fuera Y son muchos Son evangelistas Son pastores Son mujeres que dicen Que son de la sana doctrina Todo el mundo se va para el parque Y tú no le puedes decir nada Yo no voy al parque delante de Dios Yo me testigo en la Biblia también Yo no me estoy justificando Yo nunca voy a un parque a celebrar Memorize Porque yo no le celebro a nadie el día de los muertos Y tú dirás ¿Por qué? Yo no soy ni religiosa No soy nada Sé que guardo lo que Dios quiere que guarde ¿Verdad que sí? Que Dios me dice a mí No adoré Ni me hagas idólatra De cosas que ya no existen Cuando tú te mueres Te tiran al olvido Y ya tú necesitas Mucha gente Tienen familiares en el cementerio Y no lo van a ver Yo he ido A llevar flores Porque la persona que yo tenía de pareja Partió Entonces yo llevo flores Las veo en mi mente Y tú me ves dentro de las redes sociales O que estoy yo grabándome con un video Ay esa mujer es idólatra Está en el cementerio Dejar que los muertos entierren a los muertos Y tú el siguen ¿Y qué tú haces ahora? Está siguiendo aquel Detrás Y tú estás yéndote para donde? Para el parque Con tu maleta siguiendo a ti Cogiendo el mandado Ay mi para el parque Ay mi y cuando lo pongo ahí tengo que ser con un lado A jugar para el gol ¡Eh! ¡Eh! Y en la A Y todo el mundo gozando de Y todo el mundo retratándose a Facebook Tú lo ves todo el mundo retratándose ¿Qué es lo que hacemos? ¡Eh! Ahí está el gran Y entonces ¿Qué? Somos o no somos O le sirves al Dios O le sirves al mundo Uno de las dos Yo no tengo mucho púlpico Yo no tengo mucho como dice iglesias Tú dirás Yo no me van a gloria Yo no necesito un micrófono Yo no necesito un púlpico Yo no necesito un púlpico Para decirte la verdad Vamos por el barco Vamos a coger Y vamos a hablar El endemoniado galadero Marcos 5 19 Vamos a leerlo en el nombre del Padre Santo Amén Pero vamos a meter el mensaje Vamos por el barco En la época de Cristo Los gueros eran habitantes Por los cerros de Galicia Y muchas tumbas Piedras eran cavadas Cavadas Escavadas Estaban por días Haciendo tumbas Y enterrando muertos Ciudad religión de Guadalaj Una fortaleza herética En la ciudad Región de Guadalaj Una fortaleza heredita en la traja Jordania Aproximadamente 10 kilómetros Desde la gran Nazegén Esa vez ¿Verdad que sí? Esa vez Un hombre con un espíritu Inmundo Malo Acto Por un muerto O Menstruación Impureza Buscas en el revítico 15 19 Revítico 5 2 Hechos 16 16 1 de Samuel 28 7 Y buscas en Mateo 12 43 Una legión Un hombre propio De un espíritu Son 6.000 Hombres 120.000 Hombres Montados Que A caballo Hay que todo lo multiplique Una unidad De tropas romanas Se divide en 10 partes ¿Y qué es un demonio? Un demonio es Una personalidad Sin cuerpo Mateo 8.16 Y Marcos 16.9 Una personalidad Sin cuerpo Por eso con nosotros muchas veces Tenemos un tremendo debate Pero no son con los hombres Son con cosas que no se pueden ver ¿Verdad? Entonces Aquellos demonios Le pidieron a Jesús Que era el que estaba ordenando que salieran fuera Que si los dejaran ir a los cerdos En hebreo se entiende Que eran salvajes Carne de cerdos Se consideran como impugueses La gente se la come ¿Verdad? Levitico 11.7 Isaías 6.6 3 Isaías 6.5 4 Proverbios 11.22 Y de Deuteronomio 14.8 Quiere decir que ahí te dije Todos los versículos de la Biblia Y te estoy explicando la palabra de Dios Que es lo que hablan tú Sobre los demonios Y por qué es que la gente Hoy día celebran todas estas clases De holiday Y se van para los partidos Evangélicos No te gustan mis videos Pero si yo estoy en un templo Predicándote la palabra Te voy a predicarlo a mi hijo Que te estoy trayendo de local Entonces vamos Y cogemos Y nos juntamos Y nos juntamos Y ese demonio Que es un demonio Un demonio Que está personalizada sin cuerpo Que quiere decir que está en Mateo 8.16 Marcos 16.9 Es un demonio Es algo Que tú no puedes ver Tú ves un hermano Tú ves un hermano Que sucesivamente Está en la iglesia Tranquilo Y de momento Sale el hijo Y tú dices ¿Qué le pasó a ese? ¿Qué se le hizo? Nadie Entonces se le metió Como algo malo Y él No salió de placer Pero lo dejamos Y se fue para la casa Sale una mujer Que yo entro con la iglesia Tranquila No me molestando a nadie Y me miramos Me apagó los ojos Ahí se le metió Tremendo demonio Y tú dices No, no se le metió nada Eso sí se le metió Aunque sea tú Cristiano Dices tú Porque el demonio Está buscando sitios Donde habitar Y como tú no estás en comunión Se te mete a ti adentro De momento Tuve al pastor Yo entré por la iglesia No le he hecho nada Me atajó por un brazo Me lo han hecho Sáquese de aquí Usted hija de un vía Váyase de aquí De la iglesia Váyase Se en demonio Y Dios me dice a mí Que está tocando Y el tocar Es que es tocarme a mí La mano mía Va a venir sobre él Yo le digo Ayy Yo me llamo así Yo le digo nada Entonces que estamos hablando con esto Que nosotros mismos Que provocamos los demonios Vamos a seguir por el cabrón A mí me encanta la palabra Oh Yo me la pongo Mientras tú estás en el parque Yo me la pongo Sí La que tú dices que está en demonio Vamos a ir para abajo Y Espíritu inmundo San Mateo San Mateo 43 Versículo 43 Cuando el espíritu inmundo Sale de un hombre Anda Por lugares secos Buscando reposo Y no lo hacha Entonces dice Volveré a mi casa ¿A dónde salí? Y cuando llegue Lo hallará Desocupada Barrida Y adornada Entonces va a tomar Consigo Otros siete espíritus Porque el que entró Era Moral allí Y por otro estado Aquí este hombre Viene en peor primero Y ahí También que acontecerá Esta mala generación Quiere decir Que cuando tú tienes La casa limpia Y tú Un Tranquilito Que dice Ah, yo me salgo de la iglesia Me voy a salir de la iglesia No quiero saber de Dios Me voy para el mundo ¿Eh? Sí Pero tú eras pentecostal ¿Verdad? Te gozaste del Espíritu Santo Te gozaste de la sana doctrina Te gozaste de todas las cosas en la iglesia Te gozaste del don de Dios Y de la iglesia Y de la iglesia Te gozaste del don de Dios Y todo lo que Dios daba Tú todo lo gozaba Pero después Bajo alguien te acusó En el culto Y le digo Mira, eres una hija del diablo Tú eres una endemonia Larga Salta de mi iglesia Yo te cogí haciendo esto Y tú te hierves Y te jodas al mundo Ahí Satanás se aprovecha Saber que tu casa estaba limpia El diablo se vende Eh, mira tú Eh, tú Demonio de cigarrillo Vente conmigo Demonio de bailar Vente conmigo Demonio de fiesta Vente conmigo Demonio de prostitución Vente conmigo Demonio de... Ah De bochinche Vente conmigo Demonio de... Este... De quitarle... Este... La mujer a tu prójimo O tú De prostitución Vente conmigo Demonio de prostitución Vente conmigo Demonio de enemistad Vente conmigo Demonio de orgullo Vente conmigo Demonio Y sigue el diablo Oye, ahí se meten todos esos demonios En tu corazón Y las cosas Que tú no hacías Las haces ahora Ahora criticamos a él Desde el altar Por una pinturita quizás O un collar O unas pantallas Pero ahora tú tienes Al doble Las legiones de demonios Que no tenías antes Las tienes ahora Porque te fuiste para ese mundo ¿Verdad? Muchas veces Vemos en la iglesia Que lo que nosotros predicamos No lo venimos Si Hay mujeres como yo Que Dios las usa en espíritu Y en verdad Traenlo palabras de Dios Y pastores se pierden Cuando tú le dices esto Si es una loca No le acaso Esa te trae un mensaje de local Espérate que Jesús tenía un templo Y todo el día estaba con un micrófono Para salir para bajar Y que si la palabra Nooo Estaba en el monte de los olivos Donde Jesús traía la palabra Y la salma se convertía Bajo lo que él traía Las almas venían a Cristo Como me pasa Y yo voy a la calle Y las almas están en la calle Yo no necesito un micrófono Un cúlpito Para yo predicar la palabra Yo necesito El poder de Dios dentro de mí El Espíritu Santo El ayuno y la oración Por esas almas que se están perdiendo afuera Y agregarle los tratados Hablarle del amor de Cristo No criticarlo No sacarle filo Por todo lo que hace ¿Verdad? Yo no necesito Quizás tú me vendes Ni tener mi mensaje a usted No te gusta Estábamos viendo Esta señora que está aquí Porque este mensaje que yo traigo Se lo traigo a los evangelistas Que se creen grande Y grande aquí es Dios Cuando tú vayas a predicar Y a decir que tú echas demonio En el nombre de Jesús Fíjate lo que tú estás haciendo Un endemoniado No es un hermano de la iglesia Ese hermano está dentro de la iglesia Y no está endemoniado Esos son mentiras del diablo El hermano lo que tiene es un problema Y pasa al frente porque está buscando Un regocio En que ir al frente Y que tú ores por él Para que Dios lo pueda ayudar No es decir Ese hermano En el nombre de Jesús Hijo del diablo Estás endemoniado Satán sal fuera Mira tú estás blasfemando a Dios Y tú dices Y tú dices ¿Por qué? Porque tú estás diciéndole El hermano es endemoniado El hermano no está endemoniado Lo que Dios Le habló con su sangre bendita En el Calvario Murió en la cruz del Calvario Estuvo ya endemoniado Hay muchos evangélicos sin vergüenza Dentro de las iglesias Y todo es por títulos Y todo es porque se atreven a un altar Y hay muchos ciegos Pastores barrigones Que no tienen ayuno y oración Pastores que están cegatas Que no ven que ese hombre Lo que está en la pura chureta Se trepan en los altarios A cantar en lengua Cuando tú has visto a nadie Después son tan dramatizados Que empiezan Ay mira la guasa Se mira así ahora Y un disparate que te dice Y mira que Dios dijo Mira que tu familia está destruida Mira que los demonios van para tu casa Que disparate es ese Los demonios no van para tu casa Porque tú tienes la autoridad De parte del Padre Que te la dio Para reprender Aquí en la tierra Cuanta potestad Haga si está buscando el Espíritu de Dios Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Hay gente sangana Que lo que hacen Que quieren hacer un drama Para mover la causa Lo que pasa Hoy día Que las congregaciones Hay muchos ciegos abajo Hermanos que están ciegos Que dan pena Y los abusadores Son los evangelistas Que traen el pastor Porque ya el pastor No haya que traer Para divertir la congregación Este es el barón de Dios Este es el barón de Dios Este es el barón de Dios Y cuando llega a la casa A los puños Que se están matando En el hogar Y ese es el barón de Dios Si Hombre que tú los ves Que te hablan lindo Con la Biblia Bien fino Y el poder de Dios Se mueve Y cuando llega A la casa Le mete el puño a la mujer Si Mujeres que son machistas Y cuando llegan a la casa Maldito que sea Hijo del diablo Tú eres un desgraciado Y de santidad Y la sana doctrina Mira vamos a ver Lo que estamos haciendo Yo te estoy predicando De mi hogar Porque Dios me tocó Y me dijo Tira ese mensaje De endemoniado Porque ellos no saben Lo que es un endemoniado Cuando tú le vayas a decir Un endemoniado A un hermano Mira lo que estás diciendo Porque están blasfemando a Dios Porque están alabados Bajo la sangre de Cristo Yo veo una iglesia liberal Donde la gente Tiene endemoniados Por las uñas de verdad Me miran mal Satanás Me apaga los ojos Me tienen odio ahí Porque yo le he dicho la verdad Y ellos no quieren libertarse De esos demonios Que están en ellos Muchos se han libertado Otros no Y tú vas a decir Que eso es endemoniado Porque el hermano Viene al culto Y viene a tratar Que tú le traigas Una palabra De vida eterna No que le dé una patada Y diga No, usted es un endemoniado Como tú dices Parece que a ti Las predicaciones Que yo traigo Son de parte de Dios Bajo la palabra No de crítica Bajo la palabra Y me da pena Cuando yo veo eso Que en memoria de él Están celebrando ustedes Están celebrando El día de los muertos Están haciendo idolatría Oh, pero te me acuerdas Un hermano No, hijo del diablo Idólatra Y tú qué diablo eres Pastor Evangelista Que están en la Gran Aventura Que hace un tremendo Una tremenda de esas Que le llaman en Puerto Rico Excursión Oh, ¿cuándo van para Buena Pension? ¡Eh! Las taquillas a 25 Son hasta pillos Porque eso es gratis Tienen que pagar hasta la comida Y los hermanos Sacándole el párdeno Porque Dios tiene que cogerle de mí Y agajar todas estas iglesias Y meterle azote Como me lo meten en aquel tiempo Cuando era para los tiempos antiguos Caerle azote Tal pillo gasolina Y tú dos veces Nos vamos con Cristo ¿Qué Cristo? Por eso yo predicó así Yo llevo años predicando Yo me llamó a mí Y no me llamó el hombre Y lo que yo le traigo Dice que trae al pueblo Lo que el espíritu le trae a las iglesias Y yo tú lo voy a traer O de tu casa No importa Puede ser de su De la cajetera De encima del carro de los bomberos De encima del carro de la policía Esto va a ser la verdad La verdad no va a ser libre Eso es lo que está pasando A Memoria State No es un día Para tú celebrarlo Es un día para tú buscar El rostro de Dios Que estamos en tiempos malos Si quieres hacerle la memoria De la cataraca De la cataraca Vete a llegar Tratando a la calle Como yo amo Bueno